hola que honda muchachos nuevamente con la CR-V 2002 vamos a estar cambiando un cover por donde nos esta liqueando un poco de aceite te voy a enseñar por aca vean que hay un poco de aceite por todos los alrededores podría ser por por el sello del de la polea del cigüeñal ahí abajo pero también hay un poco de aceite en este cover quiero ver si se los puedo mostrar es ese de ahí esa tapita de color negro la vamos a quitar le vamos a poner el silicón nuevo ya que también tiene aceite alrededor de esa parte la voy a mostrar por la parte de aca abajo bueno aquí en la parte de abajo todo esto de aquí casi no se aprecia porque estaba muy oscuro pero hay mucho aceite en las partes de aca de la orilla e incluso pues como les comente podrían venir del sello que va detrás de esta válvula pero posiblemente estemos haciendo otro video de como cambiar ese sello de aca y el que vamos a hacer ahora pues es simplemente de esta parte de este cover de esta tapita que ven aca la cual lleva tres tornillos aquí esta el sensor de la posición del cigüeñal por aca tiene un click vamos a ver que si lo podemos quitar sin que se nos rompa de aca y lo que voy a hacer es que voy a quitar primero los tres pernos que tiene para sacar la tapita ya que el click esta sujeto tambien en la misma tapita de aca y voy a desconectar de aca para que me de mas espacio y poderlo retirar ponerle un silicón nuevo y pues comenzamos aca pues le estamos haciendo tambien el cambio de aceite por eso van a ver que aca no esta el filtro de aceite bueno primer paso vamos a desconectar el sensor del cigüeñal vean que incluso esta lleno de aceite lo vamos a dejar por aca bueno siguiente paso voy a quitar aca los pernos vamos a utilizar una llave numero 10 ok ya aflojamos el primero vamos a ir a aflojar el otro aca arriba ok ya aflojó vamos a aca a la esquina con el tercero con un poco de cuidado porque parece que tienen un poco de corrosivo los pernos y pues no queremos que se nos vaya a barrer uno de estos pernos muy bien ya aflojamos los tres vamos a terminar de sacarlo vamos a terminar de sacarlo ok ahi estan los tres afuera muy bien como estan un poco dura lo que he hecho es que le he puesto un desarmador plano aca le di un par de un par de golpes con el martillo no muy fuerte porque no queremos que se nos vaya a doblar el cover o que vayamos a terminar este golpeando muy fuerte aca la orilla del motor ok ahi esta pueden ver que ya va despegando ahi esta y aca cayo muy bien aqui esta el cover ahi esta el click lo viene colgando y por aca pues lo vamos a a desconectar a presionarlo de aqui para no romperlo y pues volver a utilizar el el mismo ok asi es como esta por la parte de adentro le vamos a poner su silicon nuevo y asi es como pues esta la parte esta aca le vamos a a quitar ese silicon con mucho cuidado y que no se nos vaya a quedar este residuos de silicon en la parte de adentro asi que corto video aca limpiamos ahi limpiamos el cover y vamos a poner silicon nuevo bueno aqui tenemos el cover la tapita ya limpia asi que le vamos a poner el el bondo el original de de honda bueno aqui le cubrimos con silicon y vamos a hacer ya pues la instalacion muy bien ahi ya la tengo casi puesta aun no la he presionado ya le puse uno de los pernos aca abajo voy a terminar de ponerle los otros dos para que vaya presionando correctamente bueno muchachos aca ya pusimos sus tres pernos ya nos apretamos y lo hicimos con una llave de preferencia una llave 10 de este tipo para que sea mas facil pues llegar a ellos asi que ahi esta nada mas vamos a esperar que se yo unas dos horas una hora a que esto seque bien le vamos a poner su filtro su cambio de aceite y pues con esto estaríamos terminando el siliqueo que teníamos aca por este cover del tensor de la banda de tiempo y por ultimo pues regresamos su conector aca ya le dimos una pequeña limpieza tambien porque estaba lleno de aceite asi que regresamos su conector ahi esta y tambien regresamos su click alli a su orificio muy bien ahi tenemos todo ya retornado a sus puestos y pues mas nada esperan nada mas que se seque muy bien ese silicon y hasta aca llegamos con este video espero que te sirva de idea y nos vemos en un proximo video hasta la proxima chau